¿Cuál es la solución de la avenida Longitudinal de Occidente? ¿Cuál es la solución de la avenida Longitudinal de Occidente? Se está haciendo un monitoreo previo a que pase el flujo vehicular por el tramo sur, en donde Osvaldo Cortés estuvo haciendo un inventario de aves y ya encontró aves en peligro de extinción en ese tramo sur, pero seguramente cuando entre el flujo vehicular van a extinguirse o van a disminuir las poblaciones. Eso ya sería un impacto, ya pasaron por encima del río Bogotá, cerca de unos humedales en Soacha, pero justamente cuando entre en la localidad de Fontibón, pues va a tocar de primera instancia al humedal Capellanía, que es el humedal que tal vez resulta más afectado porque casi que lo condena a su desaparición, le pasa en una forma de S en cual lo afecta bastante porque es un ecosistema más pequeño y además las áreas de compensación que estaban previstas para el paso de la luz sobre el Capellanía ya están urbanizadas, entonces tampoco va a haber compensación ahí. Y más adelante entra a afectar ecosistemas como el Juan Amarillo o Tibaúyes, donde pasa justamente por la Chucua de los Curíes, que es el tramo que tiene mayor biodiversidad, está la tingua bogotana con una gran población, el año pasado encontramos cerca de ocho tinguas bogotanas ahí, que están en peligro crítico y además están mamíferos endémicos como el Curí, el Caviano de la Imagen, está el musgo de pantano que es el Frontinalis bogotensis que solo habita en ese humedal. Bueno, una cantidad de biodiversidad que justamente va a estar debajo del puente por el cual está planeado la luz, no va a haber fotosíntesis, bueno no va a haber una cantidad de cosas, luz solar y pues va a venir en detrimento de la biodiversidad del Tibaúyes. Y más adelante en la misma localidad de Suba llega a la Conejera, el humedal de la Conejera, también le pasa por la mitad por un lugar estratégico donde empieza el sendero de los Curíes, donde también se dice que está el Cenecio Carbonelli, que es la margarita de pantano, que solo habita en el mundo en el humedal de la Conejera. Y pues también existe una cantidad de biodiversidad ahí, pues es el humedal más biodiverso de Bogotá, es el que tiene más mamíferos, todavía también ahí hay presencia de tingua bogotana, de tingua de pico verde, que la vimos también hace muy poco, registrando también justo por donde pasaría el aló. Entonces es decir, una cantidad de impactos que afectan no solo lo que uno ve, sino también el subsuelo, también hablábamos de todos los acuíferos, los nacimientos de agua, pues se verían afectados por esos pilotes de los puentes que va a ser la avenida longitudinal. Y más adelante pues va, viene ya el borde norte de la ciudad, la Reserva Tomás Van der Hammen, donde está el Bosque de las Mercedes, que es el último relicto de bosque nativo de planicia inundable de Bogotá, donde quedan solo 11.6 hectáreas más o menos, y le pasa 100 metros. Entonces los impactos de ruido, de material particulado, todo va a generar un detrimento de la biodiversidad del bosque. Gracias.